Música Buenas noches, un año más, la Concejalía de Cultura y la Universidad Popular de Cabeza del Buey les dan la bienvenida a esta clausura de la Escuela de Música del curso académico 2014-2015 y les agradezco así su asistencia. Grandes poetas han dedicado hermosas palabras a la guitarra española y esta noche me atrevo a citar al gran Federico García Lorca. Expresaba así Empieza el llanto de la guitarra Se rompen las copas de la madrugada Empieza el llanto de la guitarra Es inútil callarla Es imposible callarla Llora monótona Como llora el agua Como llora el viento Sobre la nevada Es imposible callarla Llora por cosas lejanas Arena del sur caliente Que pide camellas blancas Llora flecha sin blanco La tarde sin mañana Y el primer pájaro muerto Sobre la rama Oh, guitarra Corazón malherido Por cinco espadas Y con esta breve alusión A una de las disciplinas Que han estado presentes A lo largo del curso Mencionamos a los grandes profesionales Que han sabido transmitir Y crear una conexión armónica Entre alumno e instrumento Piano A cargo de la profesora María de los Milagros Píriz Mira Manuel Sánchez Mateo Profesor del aula de guitarra Y la banda municipal de música Dirigida por Francisco José Martín Sosa Gracias a todos Por esta maravillosa labor Este año Un total de 130 alumnos Y alumnas matriculados De edades comprendidas Entre 5 y 65 años Han experimentado El apasionante mundo de la música Para algunos Habrá sido su primera toma de contacto Con un instrumento musical Para otros Su deleite personal Y para otros tantos El inicio de algo Que puede llegar lejos Recordar a los asistentes También Que a las 8 y media De la tarde Ha sido inaugurada La exposición Del aula de pintura De la Universidad Popular Las obras de los alumnos Se encuentran expuestas En los pasillos De este centro Para disfrutarlas Una verdadera maravilla Para los sentidos Sin más demora Vamos a dar paso A la presentación De nuestros músicos De piano, guitarra Y grupo de cámara El coro del grupo de piano Compuesto por 6 niñas Será el encargado De abrir el acto Con la canción Grupo A Posteriormente Cada una de ellas Tocará una pieza de piano De canciones infantiles Celia Chacón Tocará Los indecitos De Bastien Candela Garriguez Nos amenizará Con vals De Alfred Carmen Capilla Con 5 perros cazadores De Bastien Marta Silva Carnaval De Alfred Clara Capilla Con los fantasmas De Bastien Y Marina Galindo Terminará con la pieza Square Dance Del mismo autor Vamos a una clase De lenguaje musical Donde aprendemos A cantar Y a surfear Como es primer curso Lo llamamos Grupo A Ya sabemos mucho Y lo pasamos genial Hola Clara y Carmen Hola Candela Te vienes a mi casa Que yo quiero Solfear Y si viene Marta, Celia Y Marina También Genial Todas juntas Será fenomenal Somos ceilas de este grupo Que tocamos el piano Reminpa Solá Que tocamos el piano Se ha acabado el curso Y empieza el verano Ahora a la piscina Y a tomar helados Cuando llegue otoño Ya estaremos listas Para comenzar de nuevo Con un día El piano Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Seguidamente tendremos a la guitarra a Teresa Núñez con burlesca de Gaspar Sanz. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero... Con las líneas y monela, en objetos, attended que viruses se teaspoons BL Asi Agenistas, ¡Gracias! De nuevo, de manos de Rafael Capilla, que nos tocará el piano, el himno a la alegría de Beethoven y finalizará Sara Benítez con guitarra, la llamada del cazador, del compositor Gaspar Sanz. ¡Gracias! 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 Este tercer bloque lo iniciará Ángela Moreno con la pieza Driver de la Vida de la Vida. de Giruma, al piano, seguida de la guitarra de Olga Luengo con Cogiendo flores de Gaspar Sanz. Posteriormente, Roman Holiday de Alfred será la pieza de piano que interpretará Sofía Aguirre y Carmen María Martín concluirá con guitarra El retorno del cazador de Luisa Sanz. 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 ¡Gracias! 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 Ahora continuamos con el piano de Javier Sánchez interpretando La bella y la bestia de Disney, La llamada del cazador de Gaspar Sanz de la mano de Saray Angulo a la guitarra. Marina Jiménez tocará el piano malagueña, folclore español. Y Elena González pondrá el toque final con burlesca de Gaspar Sanz a la guitarra. ¡Gracias! 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 Llegamos a la mitad del acto con el primer dueto de guitarra de la noche de las manos de Mónica Martín y Sara Luengo con La llamada del cazador de Gaspar Sanz. Álvaro Tejerina amenizará con la pieza de piano el artista de Scott Joplin. Isabel Avellán con su guitarra nos deleitará con estudio de arpegios número 42 de Luisa Sanz. ¡Gracias! 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 Ana María Domínguez nos brinda al piano una pieza de folclore inglés, Green Slips. David Bravo con un minueto de la suite número 8 de Robert Devisé a la guitarra. Le siguen con una pieza Sesmanos al piano Elena Bernal, Hugo Pérez e Isabela Avellán, Divertimento Staccato de Xokov Gemiu. Finalizando el bloque Alejandra Vigara con canción popular Sonido folk a la guitarra. La guitarra Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Y seguimos disfrutando de esta noche musical con una actuación de piano de Clara Galindo, obertura del autor Ambrás Zomas, con el dúo Isabel Avellán y David Bravo con la canción de folk Cómo vive Don Ramón con sus guitarras. Carlos García interpretará el piano Sonatina de Ligner y cierra en este bloque con la guitarra el dueto formado por Elena González y Alejandra que se abrigará con la canción de folk Bravo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.